Me importa señalar que estaríamos próximos a una inminente tercera ola. ¿Cómo nos encontraría ahora esta enfermedad como país? Sí, nosotros anunciamos la segunda ola el 12 de octubre. Aquí en Salud, a través de nuestra unidad de inteligencia y análisis de datos, se vio el comportamiento en Europa de cómo la distancia entre la primera y la segunda ola era de aproximadamente entre 20 y 22 semanas. Y así fue, dijimos que en febrero o marzo alcanzaríamos el pico de la segunda ola. Hoy, nuestra unidad de inteligencia y análisis de datos ha venido haciendo un seguimiento al comportamiento de las terceras olas en países europeos. Y lo que se ha establecido es que la distancia entre la segunda y la tercera ola es de aproximadamente de 16 a 17 semanas. Con lo cual, aquí se podría replicar un comportamiento similar entre los meses de agosto y septiembre. Agradecemos entonces a Ferrella Molinelli y terminamos de mostrar todos los equipos, los 200 ventiladores mecánicos, que parte de ellos se quedan aquí en Lima y también van a las otras regiones del país para poder hacer frente.